Chau, querido. Agradecido, infinitamente. Te veo el lunes. Chau. Gracias. Me voy a conversar con Patricia sin el megáfono. Patricia, ¿cuánto resiste esta crisis económica y política así? Lo que veníamos hablando con Johnny. ¿Cuánto aguanta? ¿Y están preocupados o no están preocupados? Porque dicen, bueno, que se las arregle, eso es el gobierno. No, nosotros estamos muy preocupados porque la situación de la sociedad, la situación de las clases medias, la situación de los trabajadores, ahora el domingo va a ser su día, el día de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, la situación de los comerciantes que no venden, la realidad de las empresas que tienen 20.000 problemas para importar, para exportar, para vender, para producir, no tienen insumos, el campo que no tiene gasoil. Yo el otro día me fui a Cañuelas, pasé por tres estaciones de servicio, hablé con un montón de gente, un señor que estaba con fardos de pasto en su camioneta que me contaba que le tiene que ganar infinia, que vale 30 pesos más a una camioneta de trabajo. Y porque no hay otra. Porque no hay otra y que además gastan, hacen 50 kilómetros para un lado y 50 para el otro, es decir, 100 kilómetros de más para conseguir. Y le preguntaba a otro que estaba cosechando, le digo, ¿y para cuántos días de cosecha tenés? Y para un día y medio, al día y medio tengo que volver. Una locura. Y tengo que hacer 50 kilómetros más. Así que todo esto está generando un clima muy complicado. Si a esto le sumamos un gobierno dividido, digamos, que están cada uno en una trinchera tiroteándose entre ellos. Bueno, el domingo va a haber uno el sábado con la cámpora, a la que Chiche Duvalde, después vamos a hablar con ella, le dedicó una parrafada en un momento, y el sábado y el domingo va a haber otro acto. Bueno, pero no sé de qué, porque del Día del Trabajador, la verdad que en un país con la desocupación que tenemos, con que la mayoría de la gente en vez de trabajar, digamos que tendrían que ser trabajadores, cobran planes sociales, ¿qué van a festejar? Más vale que no hagan ningún acto, y que realmente entiendan que si hay algo que no se ha cuidado en esta Argentina es el trabajo. Ahora Patricia, hay una muy fuerte demanda de la oposición, primero para que no se peleen, para que vayan todos unidos. Mucha preocupación generó lo que pasó esta semana. Y después, para que planteen una alternativa y se hagan cargo, no sé si ahora, ¿no? Pero para que planteen una alternativa. Bueno, estamos planteando una alternativa nosotros. ¿Recibieron el golpe ese de que mi ley sí, mi ley no? Bueno, a ver, el tema es que justamente, si nuestra prioridad es discutir proyectos, es pensar qué propuestas de gobierno vamos a hacer en este Día del Trabajador, qué reforma laboral le estamos planteando a la Argentina, porque no podemos seguir con leyes de hace 70 años, no podemos, no se puede seguir más, no se puede seguir con provincias que tienen 82% de sus habitantes, como Formosa, Empleos Públicos, o como La Rioja, que además le da feriado. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. El primero, el 2 de mayo, le da feriado a los trabajadores. Pero por eso, el ruido que provocó mi ley, ¿es cierto que vos no querías incluir el apellido de mi ley? Y es cierto que, no sé si vos lo sabés, que Mauricio Macri también se quejó por eso, porque es como levantarle demasiado el precio, o es discutir por anticipado algo que se debería haber discutido más adelante. Dos temas, uno estratégico y uno táctico. A ver. El tema estratégico es que, junto con el cambio, que es la fuerza política más importante de la oposición, no tiene que apresurar decisiones en este momento sobre sí o no quienes pueden entrar. ¿Estás segura? Porque del lado del radicalismo decían, tirémosle este tema ahora, así se pudre todo ahora, y no cuando se acerquen las elecciones. No es que no tiene sentido, porque nosotros tenemos un montón de provincias en las que los grupos libertarios están adentro de Juntos por el Cambio. A ver, si en Chubut, que acabo de leer una notita que mandó Nacho Torres, en Chubut... El senador nacional, sí, de Juntos por el Cambio. El senador nacional que va a ser nuestro candidato a gobernador. Irá una interna, unas PASO. Ahora, él ha invitado a todos los libertarios, ya participaron con nosotros. Nosotros tenemos que estar todos juntos para ganar Chubut. Entonces, hay muchas circunstancias que hay que analizar, muchas intendencias que queremos ganar, que si vamos con voto dividido, no las vamos a ganar. Las elecciones... La propia provincia de Buenos Aires, ¿no? La propia provincia de Buenos Aires. Las elecciones provinciales, segura, todos los gobernadores las van a separar. Ya nos están dando el cronograma de las fechas. Entonces, y ahora, además, estamos todos en la oposición. Queremos sacar boleta única, necesitamos los votos de todos. No va a salir eso, sí. Ojalá que salga, pero no va a salir. Vamos a tratar de que salga, ¿no? Están trabajando los diputados y los senadores para que salgan. ¿Y qué tiene el generismo? Estás usando esta división, ¿no? Yo no lo... A ver, yo creo que nosotros, como Juntos por el Cambio, tenemos que entender el momento histórico que nos toca vivir y la circunstancia para volver al poder es generar las certezas que vamos a hacer las cosas con más coraje, más valentía, con más, digamos, capacidad de resolver los temas rápido en la Argentina de lo que hicimos en nuestro propio gobierno. Hoy lo escuché a la manida con Eduardo. Eduardo, Horacio Rodríguez Larreta dijo en Yau Yau que lo que se haga se va a tener que hacer en 100 horas y no en 100 días. ¿Y usted se alegró, no? ¿O vos te alegraste? Sí, sí. ¿Te alegraste? Yo voy a llegar con todo listo. Digo yo, digo todos. ¿Qué querés decir? Todas las leyes tienen que estar listas. Es decir, hay que desplegar el conjunto del plan. Totalmente. ¿Asumís? Sí, bueno, digamos, todos juntos por el cambio tienen que tener un plan donde la gente tenga la certeza de todas las cosas que se van a hacer. Todas, absolutamente todas. La política monetaria, cómo vamos a bajar la emisión, cómo vamos a bajar la inflación, qué impuestos vamos a bajar, qué impuestos vamos a reemplazar. Pero por supuesto, no se puede vivir. El otro día me mandó Spert un cuadro que muestra lo que fue el crecimiento. Perdón, Patricia, qué barro, ¿no? Porque vos hablás con todos los libros, son todos amigos. Te mandó Spert y algunos van a decir, no sé, dentro de los... ¡Spert! Bueno, pero me... A ver... Son datos. Pero sí, pero además está bien que colaboremos entre nosotros. Me mandó un... Me dijo, mira, esta es la torre que tenemos que desarmar, ¿no? La histórica de cuánto era el gasto público en la Argentina, y de golpe empieza el kirchnerismo, que recibió el gasto público muy abajo. ¿Y lo convirtió en...? Pero no, no, es una torre enorme que te muestra que hay 3 millones de trabajadores en todas las provincias, más los que hay a nivel nacional. Solamente Kicillof aumentó el 110% de empleados públicos de lo que asumió. Bueno, ¿entendés? Pero ¿cómo lo paran eso a ustedes? Pero es que hay que hablarle con la verdad a la gente, por eso nosotros hoy tenemos que estar hablando de los problemas. A ver, en el mercado laboral, ahora que viene el primero de mayo, tenemos que decirle a la gente que vamos a cambiar, a modernizar las leyes laborales, porque con estas leyes laborales, donde, digamos, nadie contrata un empleado, yo me camino el país, y vas a una fábrica de cualquier lugar... Pero el presidente dijo que... ¿No lo escuchó al presidente? Que dijo que hay más empleo y hay... Bueno, el presidente dijo que en la pandemia no había habido desocupación, yo no sé, me parece que está en la estratosfera, ¿no? Hablando de Chamical, está en la estratosfera. Hay uno... A ver, dijo... Yo cuando me dijeron, che, dijo que se recuperó el salario real, yo dije, ¿en serio? Lo dijo casi textual, ¿no? ¿Lo compartimos? Solo tengan ustedes en cuenta un detalle, para que entendamos lo difícil que esto es. Miren, entre el 2003 y el 2015, el salario real creció al 19%. O sea, estuvo un 19% por arriba de la inflación. Ahora, entre el 2015 y el 2019, el salario real cayó al 20%. O sea, todo lo que se logró conseguir a lo largo de 12 años, se perdió en 4. Nosotros estamos reconstruyendo, paulatinamente, ese salario real. Pero da mucho trabajo. Dice la verdad, Miren. Este presidente miente todo el tiempo, digamos, todo el tiempo miente, absolutamente. El nivel de compra que tiene hoy la Argentina, cuando uno lo mira en la canasta básica, la canasta básica del gobierno, de nuestro gobierno, era una canasta básica que hoy está, digamos, uno lo mira en el asado, 34 kilos de carne se compraba con un salario, ahora se compra ahora y se compraba en 70. Es decir, el doble. Damián, perdón. Damián Dipache, vos hacías la cuenta del promedio, lo que estaba el salario en dólares en 2017, antes de 2018, cuando todavía gobernaba Macri, y lo que está ahora, el salario en dólares en promedio. ¿Cuánto es, Damián? Mira, el salario en dólares hoy, el promedio en Argentina, te está dando en el orden de los 149 dólares el promedio, el salario promedio, cruzando datos del INDEC. Si vas a una clase alta en Argentina, el salario, clase alta, en Argentina es 489 dólares. Datos del INDEC. ¿Hoy 489 dólares? 489 dólares fue el último dato a diciembre de 2021. Y los datos de Patricia que daba, la carne en el periodo de Alberto Fernández, en el acumulado, aumentó 240%. Bueno, yo, antes de ir a hablar con Grobo Copatel, que ustedes recuerdan que, después me ponés lo de Grabois, antes de saludar a Grobo Copatel, a Grabois diciendo, yo le daría un beso en la boca a Grobo Copatel, hay que poner el contexto, ¿no? Lo digo para... ¿Por qué? No, 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 porque es verdad. Es un poco fuerte, ¿no? Yo lo vi, lo vi, lo vi. Ah, bueno, es un poco fuerte. Yo le quiero preguntar a Patricia algo que me preocupa y mucho. Lo de Morón, ¿no es un escándalo? Lo de Morón diciendo, toma un poquito de coca. No, no. ¿No es un escándalo internacional, ya? Pero es terrible, es terrible, porque además tenemos todos los convenios internacionales respecto a la no circulación de la cocaína. Argentina ha firmado todos, absolutamente todos los convenios. Por eso ni siquiera puede entrar de Bolivia la hoja de coca que se utiliza en el norte argentino. Aunque es otra cosa, ¿no? Y es legal la hoja de coca. En la Argentina se puede, digamos, hacer el famoso... Masticar, ¿no? Masticarla. Coqueo. Sí, pero como internacionalmente está totalmente, digamos, prohibida en todas las convenciones contra los estupefacientes, está prohibida que un intendente venga a decir cómo tenés que tomar cocaína con la destrucción que te genera la cocaína. ¿Cuántos argentinos hemos visto destruidos con la cocaína? Con todo lo que nosotros hicimos, a mí me da ganas de llorar. ¿Para vos es apología del delito? Pero es total, absoluta, absoluta. Pero además, no solamente es apología del delito, es una ideología de destrucción de los valores, del trabajo, del esfuerzo, de la vida sana. Es una destrucción muy fuerte de valores. Que un intendente venga y te diga, bueno, tomate la... Como, digamos, aparte, todos los países europeos han ido para atrás en todo esto. Todos los países europeos... Es cierto, hasta en Alemania y en Holanda se está discutiendo la idea del daño menor, ¿no? Pero han ido totalmente para atrás. Es decir, Holanda fue totalmente para atrás en sus políticas de liberación de las drogas. Los adictos van a morir a San Francisco donde se supone que les suministran jeringas y todo. Y aún así se está discutiendo en San Francisco si esto sirve. Pero sí, sí, terrible. Yo estuve hace unos pocos días en San Francisco, en Silicon Valley, es terrible la cantidad de gente que uno ve en la calle. Da miedo, da miedo, te juro que da miedo. Entonces, que el mundo entero esté discutiendo los problemas neurológicos, los problemas de salud, los problemas de accidentes que genera la droga, los problemas de destrucción de la capacidad cerebral. Diciendo, Cristina, que Cristina decía, no, los que toman de la buena, que le digan a la familia de Diego Maradona lo que les pasa a los que toman de la buena, ¿no? Sí, pero además, la verdad, sí. Es decir, hemos visto muchos casos en la Argentina. Pero a mí lo que más bronca me da es que teníamos un camino, habíamos decidido un camino. El camino era el combate al narcotráfico, el camino era el combate a la droga, el camino era la destrucción de los búnkeres y ahora el camino es tómatela despacito, pero tómala. A ver, es muy distinto, muy distinto. Gravísimo. Patricia, muy agradecido. No, muchísimas gracias. ¿Usted le daría un beso a alguien en la boca por una cuestión política, digo, de, no sé, altruista? No me parece mal que Graboise acerque a Grobo porque quizás sale algo interesante. A ver, vamos a ver en qué contexto fue. ¿Puede ser interesante o no? Bueno, veamos. Gracias, Patrilla. A ver, ¿cómo fue que dijo Juan García?